Los sorprendentes beneficios de las almendras para la salud. La almendra es la semilla comestible del árbol conocido como almendro. Se pueden encontrar tanto en supermercados como en las tiendas de alimentación. Y están disponibles tanto crudas como tostadas, con piel o sin piel. Os contamos en este vídeo 9 propiedades de la almendra que serán altamente beneficiosas para tu salud. Ricas en nutrientes Su perfil nutricional es muy atractivo. Un puñado pequeño de alrededor de unos 28 gramos contienen Fibra 3,5 gramos Proteína 6 gramos Grasa 14 gramos De las cuales 9 gramos son monoinsaturadas Vitamina E 37% de la dosis diaria recomendada Manganeso 32% de la dosis diaria recomendada Magnesio 20% de la dosis diaria recomendada Potasio 835 miligramos Por cada 100 gramos Asimismo contiene buenas cantidades de cobre, vitamina B2, riboflavina y fósforo 28 gramos incluyen apenas 161 calorías Y 2,5 gramos de hidratos de carbonos digerible Fuente de antioxidantes Los antioxidantes son moléculas que previenen la oxidación o el daño celular Generado por unas sustancias tóxicas llamadas radicales libres Que son la causa del envejecimiento y de la aparición de enfermedades degenerativas Los antioxidantes están presente en la parte marrón de la piel que recubre las almendras Es por ello que recomendamos comer las almendras con esa piel marrón Diversos estudios confirman que comer 4 a 6 almendras al día Protegen las células del daño oxidativo Que es el gran contribuyente al envejecimiento y a otras enfermedades Llenas de vitamina E La vitamina E protege a las membranas celulares de daños externos Y también está dentro del grupo de los antioxidantes Las almendras están entre las mayores fuentes de vitamina E del mundo Proveen el 37% de la dosis diaria recomendada Además varios estudios han enlazado un mayor consumo de vitamina E Con una menor incidencia de enfermedades cardíacas, cáncer y Alzheimer Ideales para los diabéticos En líneas generales la gran mayoría de los frutos secos son bajos en hidratos de carbono Y altos en grasas saludables, proteínas y fibras Esto los convierte en un alimento ideal para diabéticos Además las almendras destacan por su alto contenido de magnesio Este mineral está involucrado en más de 300 procesos orgánicos Incluyendo el control del azúcar en sangre La ingesta diaria recomendada de magnesio es de entre 310 a 420 miligramos Y con solo 50 gramos de almendras Proveen casi la mitad Alrededor de 150 miligramos Estudios demuestran que entre el 25 y el 38% de las personas con diabetes tipo 2 Tienen una ingesta deficiente de magnesio En caso de mejorar dichos niveles Bajarían los niveles de azúcar en sangre Y mejoraría la función de la insulina Los estudios concluyen que alimentos ricos en magnesio Como las almendras Podrían ser muy útiles para prevenir el síndrome metabólico Y la diabetes tipo 2 Problemas de salud enormemente difundidos en la actualidad Magníficas para los que padecen de tensión arterial alta El mismo magnesio que tiene las almendras Benefician a las personas que padecen tensión arterial alta Diversos estudios relacionan la carencia de magnesio Con problemas de la presión arterial Y que corrigiendo esos niveles bajos de magnesio Mejorarían notablemente las personas con tensión arterial alta Por ello, incluir en la dieta diaria de las personas que padecen tensión arterial alta Mejoraría muchísimo la presión sanguínea Ayudan a bajar el colesterol Un estudio realizado sobre personas con la hemoglobina glicosidada En niveles de 5,7 a 6,4 Donde se incluía en la dieta un 20% más de calorías provenientes de almendras Dio como resultado bajar el colesterol LDL En un promedio de 12,4 mg Las investigaciones dieron como resultado Que incluir un puñado de unos 42 gramos de almendra en la dieta diaria Baja los niveles de colesterol malo El LDL En 5,3 mg Mientras mantenía el colesterol bueno Además, ayudó a reducir la grasa abdominal Protege la oxidación del colesterol LDL Ya hemos visto que las almendras bajan los niveles del colesterol LDL en la sangre Pero además lo protegen de la oxidación Lo cual previene enfermedades cardíacas Un magnífico quitahambre que baja el consumo de calorías Las almendras son bajas en hidratos de carbono Y ricas tanto en proteínas como en fibra Eso las hace que sean saciantes Por lo que nos ayudan a no pasar hambre Y a un menor consumo de calorías Un estudio de varias semanas con 154 participantes Concluye que solo un puñado de unos 45 gramos diarios de almendras Reducían considerablemente el hambre Mermando el apetito También hay otros estudios que reafirman los efectos saciantes De los frutos secos En concreto de las nueces Imprescindibles en las dietas de adelgazamiento Un dato importante que muchas personas no conocen Es que entre el 10 y 15% de las calorías que poseen las almendras No son fáciles de digerir por el organismo Por lo tanto no se absorben También hay estudios que concluyen que el consumo de almendras Elevan ligeramente el metabolismo Lo que nos hace quemar más calorías Estos datos expuestos Junto al quitahambre que baja el consumo de calorías Las convierten en un magnífico aliado de las dietas de adelgazamiento Se hizo una prueba con un grupo de personas Donde se le daba una dieta baja en calorías Acompañado de un puñado de unos 84 gramos de almendras Dando como resultado la pérdida de peso en un 62% Comparándola con otra dieta que tenía más hidratos de carbono Y no tenían almendras Otro de los estudios hicieron una prueba Con dos grupos de 50 mujeres obesas cada uno El primer grupo consumía en su dieta diaria un puñado de almendras Mientras que el segundo grupo no las consumía Las conclusiones fueron claras Y es que el grupo que las consumía Perdieron más peso que las que no lo consumían Además de reducir en unos centímetros la cintura Y mejorar otros marcadores de salud Yo soy uno de los muchos convencidos De que comer un puñado de almendras diario Beneficia enormemente la salud Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos Que Dios te bendiga Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!